¡Buenos días niños y niñas! ¡Hola amigos! ¡Buenos días Lili! ¡Buenos días! Hoy aprenderemos acerca de Frida Kahlo. Hoy aprenderemos acerca de Frida Kahlo. Frida Kahlo es una de las artistas pintoras de México. Ella es una de las pinturas más famosas de México. Así es Lili. A ella le gustaba pintarse a sí misma. Y pintar la naturaleza. Así que hoy haremos un retrato de Frida Kahlo. Así es, como el que tenemos atrás. Y acá tenemos una Frida Kahlo hecha de reciclaje. Con un tubo de toallas de papel. ¡Tower paper roll! ¡Oh! ¡A roll of tower paper! ¡My brain is not working! ¡Ok Lili! ¡It's ok! Ok, para eso necesitaremos papel blanco. ¡We need some white paper! O papel construcción que tenga en casa. ¡Or construction paper! ¡Crayones! ¡Color pencils! ¡Color pencils! ¡Marcadores! ¡Markers! ¡Pinturas si tienen! ¡Paintings if you have! ¡Acuarelas! ¡Or watercolors! O también podemos usar, si es que mami tiene en la cocina, food color. ¡Or maybe food coloring! ¡Oh, that'd be interesting! ¡Recuerda que tenemos que usar cosas que tenemos en casa! ¡We have to use what we have at home! Ok. Acá tengo varios pinceles y colores que he puesto, pintura que he puesto en un plato de papel. Ok. Para hacer nuestro retrato de Frida Kahlo, podemos mezclar colores rojo, amarillo y blanco. To make her skin color, we will need the color red, yellow and white. It's like a peach. Right, Miss Claudia? Así es, Lili. Estás aprendiendo muy rápido. I'm a quick learner. Para hacer el rostro de Frida Kahlo, vamos a hacer un óvalo. To make her face, we will make an oval. Miss Claudia, could you show our friends the oval, please? Un óvalo. Very nice oval. Para el cuerpo, haremos un corazón. For the body, we will make a heart. Wow! Very pretty. Y para la falda o el vestido, haremos un triángulo. We will make a triangle. De esta manera. Just like that. Ok. Y podremos hacer los brazos. We can make the arms. Con dos líneas curvas. Two curved lines to make each arm. This is looking nice. Ajá. Le haremos las piernas y los pies. We will make the feet. Multi legs and the feet. Acá está el otro. Uno, dos. Ok. Le haremos los ojitos. Podemos hacer con... Negro. We can make the eyes with the color black. Oh. ¿Lo puedes ver? Do you see it? Le haremos las cejas. We'll make the eyebrows. Her eyebrows work together, right? Sí. I think that's really cool. Y le pintaremos la boca roja. And we'll make her mouth red. A Frida le gustaba ponerse flores en la cabeza. Frida used to like... Well, she liked to put flowers in her hair. You see, like me, I have some flowers. Así que le pintaremos flores... So we'll make some flowers on her head right there. ...en la cabeza. Usando todos los colores que tengamos. Great style. That looks really nice. ¿Te gusta, Lily? Yeah. Estoy muy segura que a nuestros amiguitos en casa también les va a gustar la actividad. Pretty sure you guys at home, our friends, will like this activity very much. I love to paint. Mira, le hemos puesto flores en la cabeza. Le podemos pintar el vestido. Oh, we can paint her dress now that we made the flowers. Podemos usar varios colores. She used different colors. En diferentes líneas. Different lines. Oh, that's wavy lines that you're making. Ajá. Estamos haciendo wavy lines. Ups. That's a bit too much paint. Ay, sí. Perdón. It's okay. It still looks nice. Mira. Ok. Le haremos... Lily. Yes. A nuestra Frida Kahlo le falta la nariz. We forgot the nose. Ajá. No podemos olvidar la nariz. We cannot forget that. Imagine. Not having the nose. You won't be with snow. Los puntitos para la nariz. Ok. Le podemos pintar la blusa. We can paint her shirt. Puede ser amarilla. Let's paint it yellow. Ups. Pintarlo amarillo. Acá. That's really pretty. Gracias, Lily. Oh, you're welcome. Lo importante es que nuestros amiguitos en casa lo disfruten. The most important thing is for you guys to enjoy it. Claro, claro. Cada cosa que aprendemos, podemos hacer con nuestra familia, nuestros hermanitos, poder disfrutarlo. Hacer actividades juntos en casa. It's very nice and enjoyable to do these activities with people, you know, like your sibling, your mom, your dad, your grandma, grandpa, so on and so forth. Wow, that's a lot of people. The whole family. The whole family. Toda la familia. Ok. Le podemos hacer el cabello café. Her hair was brown. Lo podemos hacer brown. Oh, we can make it brown. Ajá. Mezclamos amarillo, rojo y un poquitito de negro. We can mix red, yellow, right? Yellow. And a bit of black. A little bit of black. A little bit of black. Because if you put too much, the whole thing will be black. Ok. Y acá tenemos nuestra Frida Kahlo. Ta-da! That is our Frida Kahlo. Espero que te guste y que tú lo puedas hacer en casa. We hope you enjoy it. And you know what? You should do this at home. It's really fun. Bye. I'm going to go make one. Bye.